...atestiguado en nuestro país algo que antes solo leíamos en los libros de texto cuando estudiábamos a las dictaduras y esto lo veíamos en otros países. La mayoría de los legisladores en el Congreso de la Unión, coludidos con las legislaturas controladas por el Partido Oficial, por órdenes del Presidente de la República, ordenaron la destrucción del Poder Judicial de la Federación, así como la destitución masiva de juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministros que la integran. Este acto autoritario que conocemos como la Reforma Judicial estableció que la destitución de juezas y jueces de distrito, así como magistradas y magistrados de circuito, se llevara a cabo por un sorteo, por una tómbola. La Cámara de Senadores, en su papel de ejecutor de las órdenes del Presidente de la República, llevó a cabo la rifa. Los senadores no se atrevieron a señalar que estaban llevando a cabo la destitución de juezas y jueces, hombres y mujeres, padres y madres de familia, que a través de años de experiencia y subiendo a la institución por los peldaños que integran la carrera judicial, han dado su vida para esta institución y al servicio público de todos los ciudadanos. En su lugar, el Senado prefirió numerarnos y destituirnos mediante números. Los nones fuimos destituidos para 2025 y los pares para 2027. La reforma judicial nos da la oportunidad a los juzgadoras y juzgadores despedidos a presentarnos directamente a las elecciones judiciales, sin tener que pasar por el escrutinio del partido en el poder, ni por otra tómbola que decida nuestro destino. Cada uno de nosotros, los casi 1.700 juzgadores separados del cargo por el poder legislativo, debemos valorar la decisión de declinar o participar en las elecciones judiciales, ajustándonos a las nuevas reglas del juego y contender por permanecer en el órgano jurisdiccional de nuestra inscripción. Es una decisión personalísima y como tal debe de ser respetada cualquiera que sea. A los que hemos decidido declinar, se nos ha reprochado por rendirnos sin pelear, o ceder nuestro lugar a un juez del bienestar, o sin intentar pelear dentro del sistema. Son críticas comprensibles, pero que ya hemos valorado cada uno de nosotros en nuestro interior. Esta decisión no solo afecta nuestra carrera de juzgadoras y juzgadores federales, sino también nuestro entorno familiar. Nuestras vidas cambiarán drásticamente. Seguiremos luchando por los derechos humanos de la sociedad, pero desde otra trenchera. No me queda más que agradecer a las muchas...